Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo más destacado de este fin de semana. Los Esmeraldas de León, vieron su suerte este fin de semana, enfrentando a una de las mejores versiones de Tigres en los últimos años. Tras fallar una pena máxima con Ángel Mena, sufrieron cuando los universitarios se fueron al frente, y esto se sumó con dos errores de Rodolfo Cota. El primero, una salida tambaleante que terminó con una pelota modo para el francés André Pierre Gignac, y el segundo, un bote del balón que le sacó de control en un disparo de Quiñones. Finalmente, la cuenta la cerró Florian Toubon, poniendo el tercero y cerrando la goleada. El próximo juego de la fiera será en Mazatlán. Sobre la derrota, el técnico argentino Ariel Holland platicó. Fueron partidos donde los errores nos dejaron sin nada. Creo que el partido de hoy fue totalmente diferente al de Seattle. Entonces, sensaciones, tristeza y amargura, porque no nos gusta perder, menos de esta forma. Pero, sabiendo que tenemos todo para el campeonato, estamos en una muy buena posición. Si tenemos en cuenta que estamos jugando copia de campeonato, ahora nos tenemos que focalizar en el jueves y ver si poniendo toda nuestra energía, nuestra inteligencia, podemos revertir el resultado. Y, bueno, seguir pensando después con Mazatlán en el campeonato, porque en el campeonato todavía quedan muchos puntos por jugar, bueno, yo creo que la manifestación de la gente tiene por ahí el mismo enojo que tenemos nosotros cuando las cosas no salen. Pero de ahí a la salida, no, no va a ser así. Así que, sí, vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Y como dije en el torneo anterior, siempre, cada fin de semestre, tenemos el balance. Pero este no es el momento de hacer el balance. Así que, yo comprendo el malestar. Y es el mismo malestar que tenemos los futbolistas, que tenemos nosotros los entrenadores, cuando pasan dos partidos como los que han terminado hoy y el de la semana. Así que, es fútbol y tenemos que hacer lo mejor de nosotros para que el equipo vuelva a tomar la línea que, de manera oscilante, en este arranque de año y de semestre, fueron nuestros rendimientos, ¿no? Con momentos, insisto, muy buenos, muy buenos de fútbol, con momentos buenos, con momentos regulares y con momentos malos. El deporte ráfaga sigue dando de qué hablar en Guanajuato con las mieleras, jugando a un gran nivel, venciendo en los dos encuentros a Mexicaltecas-Nayarí. Las capitalinas tuvieron un gran desempeño, principalmente la experimentada Brisa Silva, que sumó puntos y también con su liderazgo, ayudó al equipo en los momentos que se fueron complicando. Y hay buenas noticias para los seguidores del mariscal de campo Tom Brady, quien anunció que siempre no se retira y volverá en 2022 para jugar su temporada número 23. Como líder histórico de casi todas las marcas en su posición, busca retirarse con un Super Bowl más en su carrera. Además, KEM 2021 demostró que sigue en muy buena forma. Pues ahí está toda la información. Los invitamos a que sigan todas las noticias en el portal zonafranca.mx y también las diferentes cápsulas con los espacios de nuestros compañeros. Nosotros nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!